¿Duerme en el estudio? ¿Duerme bien? ¿Duerme bien este joven que tiene que recauchutar la célula? ¿Usted que es tan joven? Estoy durmiendo poco, pero bien. ¿Profundo? Lo poco que duermo, profundo. ¿Solo o acompañado? Solo y acompañado otras veces. Muy bien, venga, esa manita. Acompañado, perdón, ¿no? ¿Algo serio? ¿Por la misma persona? El perro, el gatito, a veces capaz que lo acompañe una mascota. Claro, por el remisero que lo lleva. El remisero que lo lleva de un lado a otro, una nota a otra. ¿Sabemos si Sullivan está de novio o no? No, estoy solo. Ah, pero igual... Uy, las chicas. Estoy solo, estoy disponible. Como Sandra. Y mi teléfono es... Y mi teléfono es 15-5-1. Para, para, para. Pero entonces, ¿estás disfrutando este boom que realmente se hizo en toda la Argentina desde tu aparición en Sandro? En todos los sentidos. Sí, estoy disfrutando muchísimo ver los capítulos. Me siento y los miro y los disfruto un montón. ¿Dónde lo ves y con quién? Porque sé que en casa no tenemos tele. O sea, que vas a la casa de alguien para verlo. Voy a la casa, claro, de amigos. No me excusa haber vendido la tele para ir a otro lado a verla, ¿no? Voy a hacer la caca de la casa de Carlitos, ¿no? Sí. Está bien, está muy bien. Qué buena idea, ¿eh? Tengo el aparato televisor, tengo el televisor y lo que quiero ver lo miro por internet. Ah, perfecto. En telefe.com podés revivir todos los capítulos de Sandro de América. Y te bajás la aplicación Mi Telefe también, ¿no? Sí, sí. En el celular, en la tabla, en todo. Sí. No, voy a la casa de amigos, familiares. A una chica. Sí, claro. Y ahí vemos. Y el horario que estás teniendo, ¿no? El horario, la amplitud, digamos, de este horario. Porque tenés notas, vivís también, eso es importante. Vas al súper, todo. ¿Qué te pasa en la calle? Lo que me está pasando es, primero, la gente te mira. Te mira así, te mira, te mira, te mira. De algún lado te tengo, te dicen. Claro, tú vos, tú vos. No me decís el precio del arroz, que no lo veo. Claro, o el que te pasa, viste, el que te cobra, te mira. Ay, sí. La cara, la cara, la cara. Qué lindo, Sandro. Y después me empiezan a gritar, Sandro, Sandrito, ingenio, te dicen. Quieren ver un poco de lo que, un adelanto. Siempre les prometemos adelanto, prepárense para lo que va a ser esta noche. Pocichicho, pochichicho. Mirá. Eso es promoción de la película, es pura propaganda. Propaganda, claro. Vos sos un experto en eso. ¿Qué? Sos el mejor, haciendo propagandas. Hiciste de Roberto una propaganda perfecta. Un hombre solo, misterioso, que está con todas y con ninguna, para no romperles la ilusión. Y la esposa molesta. ¿Sabes qué me quedé pensando el otro día? Y podríamos irnos de viaje, los dos. ¿Crees? Está celosa o me parece a mí, no sé. No, un poquísimo. Bueno, pero imagínate, pobre, no se acostumbra así de repente, ¿o no? Esa escena es terrible porque también se ve un poco la mentalidad de la época. Claro. Mediamachista. Rompió todos los esquemas, digamos. De alguna manera, Sandro rompe todos los esquemas, ¿no? Sí. Físicamente, arriba del escenario y fuera del escenario. Sí. Estoy contento porque en el capítulo 3 hubo el primer paso de tiempo grande de años. Y yo tenía miedo a ver cómo se iba a ver el cambio del adolescente al hombre, ¿viste? Y me gustó lo que vi, como que dije, bien, se notó. Crecí. Yo vi un detalle, yo vi un detalle. Es verdad, digamos, yo es lo que sentí, ¿no? Sí. ¿Se la creyó un poquitito? ¿Está un poquito creído, Sandro? La cosa. Y en la barra brava. Bueno, pero perdón. La pregunta es si la tengo que hacer. Es súper imposible, ¿no? Un poco se ve que está un poquito... Bueno, él inventa al personaje Sandro, que va con toda, y después está Roberto. Y también tiene Anderle, que lo baja. ¿Viste, Luis Machín? Sí. Él se agrandó un poquito, eso es la verdad, un poquito. Un poquito. Un poquito, lo necesario, digamos. ¿Y vos hubo un momento en que te sentiste, Sandro? De verdad, en una escena, momento, ya puede ser, cuando murió el padre, tal vez por emoción, o estabas cantando ahí en ese baile y dices, soy Sandro. Yo, sí, me compenetré mucho con el personaje, pero soy Sandro, pero el personaje, ¿entendés? Creí que estaba viviendo todo eso de verdad. Porque actuar, o sea, a mí lo que me gusta de ser actor es que te comes el viaje. Sos otro por un rato, y si te la crees, jugar a eso está buenísimo, ¿no? ¿Qué sentís que, por supuesto que está buenísimo? Yo me sentí un rockstar. ¿Qué tal la diversidad? Soy yo, soy yo. Las nenas, todo. ¿Qué crees que sintió Sandro, de verdad, cuando, de repente, llenó un estadio, llenó un teatro, las chicas le gritaban, le tiraban cosas? O sea, ¿qué crees que sintió Sandro, de la nada, de no tener, digamos, idea de lo que podía pasarle, este reconocimiento tan popular? Yo creo que, te digo, por lo que yo supongo que lo que me pasa a mí ahora con la repercusión de la serie, es que, bueno, felicidad. Claro. Por el cariño de la gente que te expresa, bueno, ya en las redes es instantáneo. 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 Están instantáneos. Eso hablábamos recién en el corte, ¿no? Que imagino que ahí es donde empezás a acercarte un poco a la realidad de Sandro, en lo que te está pasando a vos, que también sos re jovencito, que hiciste un camino enorme, y creo que en eso es en lo que más te parecés a él, por lo menos desde mi perspectiva, el remar, 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 y de repente sentís como que llegaste. Chicos, yo tengo una pregunta, pero no para ni Roberto ni Sandro, para Agustín, para vos. Estabas hablando de que... Perdón, y felicidad, sentís lleno. Me imagino, pero es todo eso. Bien, lleno, me gustó. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Santiago. Me tomo esa palabra. Me tomo esa palabra, vas a comprar, vas al supermercado, digo, sé que te gusta comer y demás, y la pregunta es, Agustín Zulibán, ¿qué morfó ayer a la noche? Fue una noche especial, porque comí en lo de mi prima, Lorena, con mis sobrinos. Un beso grande a Lorena, a Tommy, a todos mis sobrinitos. Bien, tengo informantes y tengo la foto. ¿Eso fue el morfí de la noche? A ver, amplíame. ¿Puedo ampliar eso? ¿Qué es? A ver, mira vos. Es un análisis exhaustivo de lo que contiene el plato, Santiago. Quiero ver eso. ¿Cómo es sano? Bueno, por un lado estoy viendo unos... Sí, bueno, es bastante sano. Hay una carne ahí, si no veo... Sí, sí. Hay una especie de guiso, unos vegetales, hay zucchini, hay un morrón y un berencina. ¿Cocinaste vos? No, mi prima. Trajo mi prima. ¿Y la prima hizo...? No, yo pideos con manteca, tranca, antes de ir a dormir. Muy bien. Agustín, Agustín. Vivo sobre el... ¿Es polenta grillada? Una calabaza. O una calabaza. No, es arepa. ¿Una arepa? ¿Una arepa? Bien, estamos claros. Arepa. Con harina pan, clásico. De maíz, rellena de queso, porque ella es celíaca, entonces comemos toda comida apta. Perfecto. ¿Pero sabían que iba a haber una foto? Claro, sin tac. ¿Sabían que era? Porque uno no come eso. Sí, uno está preparado. Tanto colosito. Ay, mira cómo te pongo el colosito. Pero pará, le está dando de comer a Sandro, la prima. Claro, ya. Antes de ser Sandro, ¿qué comías a tu prima? Quidió con manteca, hijo. Quidió con manteca. ¿Qué? Polenta, arroz, arroz conmigo. Lo cocinó muy bien salchichas, con puré instantáneo. Esa es la chica que quiere que le cocine salchichas. Sí, ¿con qué sobrevivís? Perdón, Santi. No, ¿con qué sobrevivís? Porque obvio que cuando vas a la casa de un familiar te cocinan estas cosas riquísimas, pero en tu casa, salchichas, puré y pasta. No, no, igual pasta, pero igual cocino rico. ¿Dónde ya? Me cocino. ¿Con esos alimentos o agregás algo más bien? A ver, porque la salchicha... No, 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 cocino muy rico pollo al verdeo con crema y papas. Bien, bien, pollo deshuesado, pollo entero. Bien, deshuesado. Deshuesado. Eso cocinó muy bien. Muy bien. La guarnición del pollo al verdeo. Con papas. Con papas. Papas y... Claro, o sea, lo meto al horno, las papas y también zapallo, y después meto todo como en una sartén. No se usa más la batata, porque yo comía pollo con patata, papa y batata. Para mí sí, eh. A mí la batata más la pasta. Y la media cebolla. La media cebolla. ¿Con mayonesa? Sí. Bien. No, la cebolla la pico y la adoro. Ahí sí. Muy bien, eso está bueno. Yo siento que este muchacho, perdón, Dami, como que es, además de que es muy buen candidato, muy fachito, pero tiene ganas como de brindarle su amor a una señorita. ¿Cómo insiste? Pero no hablo de Sandro, hablo de la vida real. Está en edad. Agustín, el chico está en edad. Porque te cocina, tiene como ganas de dormir acompañado. Chicas atentas. Tengo amor para dar. Muy bien. ¡Ay, me encantó! Chicas, paren. ¿Tenés ganas de enamorarte? Para vos, que me dejaste el año pasado. Tomá. ¡Bravo! Y para vos, y para vos, y para vos, y para vos. Tomá, Barney, ¿de quién te gusta? ¡Bravo! ¡Bravo! Para, para, porque hay un dato muy importante. Su primer laburo, su primer laburo fue en teatro. ¡Claro! ¿Es cierto? De los padrinos mágicos, ¿no? Sí. Psicópata los padrinos mágicos, la verdad. Es buenísimo. Me encantan. Con Exim, Licensing. Bueno, ¿y qué hacías vos? ¿De qué hacías ahí? Hacía de crocker, muñeco. Estabas adentro de un muñeco. Bueno, adentro de un muñeco. Y ahí que... El tipo no fue árbol, pero fue muñeco. El olor que tienen esos muñecos es tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, acá lo... La segunda temporada. Era una máscara y acá lo recontra cuidaban y le ponían el disofón. ¡Qué bueno! Y ya el siguiente año ascendí y ya no fui más muñeco, fui humano. ¡Qué suerte! Fui uno del... Se desintegró el muñeco del tanto usarlo. Y fui del elenco latinoamericano de Hi-Fi. Sí, ahí sí. Ahí ya era humano. Ahí ya era humano. No, ganaba, pero no ganaba tanto como gana ahora la serie, ¿no? Mirá lo que se viene. Porque dentro de poco es tan parecido a Sullivan, perdón, a Sandro, que algún día le van a pedir un ADN. Pero mirá esta escena, esta escena es inolvidable. Para hoy, un pedacito. Me encanta el fuego que tenemos en pantalla. ¿En pantalla nomás? Roberto es un hombre de verdad. Es un hombre que sueña. Tal vez no todos estemos acostumbrados a soñar. Roberto es libre. Y es solo diferencia del resto de los artistas. Quédate acá conmigo. No, no puedo. Lo de esta noche es importante. Siempre todo es importante, menos yo. ¿Qué te vas a encamar con Susana? ¡Ay, amé! ¡Toma! ¡Toma! ¡Encamar! ¡Sin anestesia! ¡Sin anestesia! ¡Paren! También preguntale vos porque yo... ¿Te encamaste con Susana? No, primero le pregunté. ¿Te dijiste que sí o no? ¿Qué frase fuerte? Bueno, primero quiero saber... Fui que queda mal. No, pero digo... ¿Le dijo que sí? Sí. ¿Qué pasa? No digo así, le contestás. Sí. No, pero ¿te encamaste o no? ¿Yo con Susana Jiménez? Sí. Bueno, no, vos... ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué? Se encamó con Susana. Yo tengo una cosa. Hoy en mi Instagram va a ser una... No, no, es... Susana te va a querer cerca. Te va a ver y va a decir a este chiquito que venga. Obvio. Obvio. No, es que asustar. ¡Qué retito! Bueno, ¿qué? ¿Podemos contar qué pasó o no? ¿Vas? Y míralo. Míralo. Ay, ay, diez y media. Ahora te voy a tener días. Ay, me vuelvo a loco. ¿Por qué tanta intriga, no? Si con decir sí o no es la suficiente. Pero bueno, no te pierdas el programa hoy a las 22, 30 horas. Donde Sandro, Sandro, el gitano, tiene una escena hot con Susana. ¡Uy, tremendo, tremendo! Gracias, Abus. A ver, un placer tenerte, de verdad. No, muchas gracias. Podés ir a comer y a dormir. Y ya te dejamos un rato más. Bueno, seguramente dentro de poco. Y no te olvides, termina el libro este... Muchas vidas, muchos maestros. De Ryan Weiss. Que te escuché en PH y lo recomiendo yo también, para todos.